Yo sufrí violencia de género ya hace muchos años. Tiene, como dije, 25, 26 denuncias. Como dije también, me sacó mis hijos. Yo siempre que me fui por temor también, me hago cargo, me fui y me he ido de mi casa por temor a... Él se drogaba mucho. Él no es, tampoco tiene causas también por otras cosas, no solamente por violencia de género. Yo estoy sola acá, con mi hijo de 19 años. Yo estoy sola, yo no sé si él mañana sale. Y bueno, todos ya saben igual. Si me pasa algo, yo no tengo problemas con nadie. Si él sale, bueno, como él dice, si me va a matar. El hecho es un hecho del 7 de febrero de este año. Hoy hicimos una revisión de la medida cautelar. Sí, el 7 de febrero se le imputó al señor Vergara el delito y obviamente la fiscalía pidió en su momento el plazo de investigación, que es el plazo de seis meses. Lo que pasa es que en ese momento nosotros pedimos cautelar el proceso, o sea, protegerlo. En principio, se nos otorgó 20 días de prisión preventiva, que era lo que había solicitado el Ministerio Público Fiscal. Y hoy revisamos nuevamente la medida, aportamos nuevos elementos, con lo cual la jueza nos otorgó los 30 días que volvimos hoy a pedir, 30 días más, porque en ese plazo el Ministerio Público Fiscal va a acusar al señor Vergara. Bueno, resaltar que luego de este tiempo que se encuentra detenido ya siguió recibiendo amenazas desde dentro de la comisaría, desde donde él se encuentra. ¿Esto se pudo acreditar? La señora me manifestó esto, de que estaba recibiendo amenazas. Ella me decía que probablemente era desde el interior de lo que es la comisaría. Lo cierto es que me ha mandado una serie de mensajes y vamos a tratar de, en algún momento, de esta investigación peritar todos los celulares y los dispositivos que tenga la señora, porque es importante. El 30 de diciembre del año pasado, la jueza de familia dispuso, además de una provisión de acercamiento total y absoluto del señor Vergara hacia María Belén, por el término de cuatro meses, también colocarle un dispositivo dual electrónico. Lo cierto y verdad es que no hay en este momento en stock, con lo cual esto es muy difícil. Para nosotros es reimportante, sumamente importante tener el dispositivo, porque nos da una seguridad plus, y especialmente a la víctima. Muchas veces se producen libertades con medidas, por ejemplo, que son la prohibición de acercamiento, y además se le pone la, que se llama vulgarmente la tovillera a la persona que está imputada en un hecho. Entonces la víctima se siente más segura porque, bueno, enseguida sabe que esa persona se está acercando, hay un monitoreo que también sabe que esa persona se está acercando y comienza a ponerse en funcionamiento toda una serie de protección.